Música Continuamos en directo en el mostrador y ya estamos con nuestro próximo invitado. Él es doctor en Biología por la Universidad de las Farmas de Gran Canaria y técnico de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Con casi 30 años de experiencia en investigación, gestión de espacios naturales protegidos, restauración de ecosistemas y gestión de la biodiversidad. Ha realizado más de 20 publicaciones de carácter científico y divulgativo y además es coordinador del proyecto Life the Green Link de Adaptación al Cambio Climático y director del Encargo de Control de Especies Exóticas Invasoras en la Empresa Pública, GESPLAN. Estoy hablando de Francisco José González Artiles, Paco González, muy buenas tardes y gracias por venir al mostrador. Muchas gracias por invitarme. Dije algo mal, se me quedó algo atrás seguramente, pero... No, perfectamente. Sin problema. Lo que queda claro es los años de experiencia que tienes y que te avalan. Sí. Al final tienes recorrido. Bueno, Paco, gracias por venir. Usted es otra de las caras que se propusieron a la ciudadanía para acercarnos a entender un poquito mejor el salto de Chira. Si le parece, vamos a ver el spot en el que usted aparece y enseguida comenzamos a hablar de esto. Muy bien. Los beneficios del proyecto van en términos de, digamos, de ser autosuficientes energéticamente e implantar mayor número de energías limpias en la isla. Pero estudiando lo que son las ubicaciones donde van las distintas actuaciones y planteando actuaciones de restauración, yo creo que el impacto ambiental se ve muy minimizado en este caso. Bueno, ahí lo veíamos hablando un poquito del salto de Chira. ¿Cómo le invitan a participar en este spot, Paco? Por la experiencia en gestión en espacios naturales, en espacios de la Red Natura 2000, porque dentro de mi especialidad soy botánico, entonces conozco la flora. Y bueno, porque hay invitaciones que no puede rechazar, ¿no? Sobre todo cuando las mandan, sí, y ya está. Bueno, por la experiencia, pues contaron con él y bueno, como biólogo y técnico de medio ambiente del Cabildo y en general, y con la vasta experiencia que comentábamos desde el inicio, ¿qué valoración nos hace de este gran proyecto que es el Salto de Chira, único en Canarias? Vale, en la parte que le toca, por supuesto, la parte ambiental. Es decir, en la parte que me toca, después de haber valorado lo que es la afección, sobre todo al tema de los hábitats presentes y de las especies presentes en la zona, hay que decir que el proyecto no es inocuo, es decir, tiene su efecto sobre los hábitats que existen en la zona. Lo que pasa es que tiene un efecto muy limitado en cuanto a la superficie que se ve afectada. Es decir, en términos de, por ejemplo, los tabaibales dulces que es de la zona, pues es menos del 1% los que se ve afectados por la ejecución de las obras. En términos de los tarajales que están en el cauce del barranco, pues afectarían al 3% aproximadamente de la tarajaleda que existe en el cauce. Y al mismo tiempo, al ser comunidades vegetales que justifican la declaración de esos espacios como espacios de la red natura europea 2000, pues hay una obligación de restauración. Con lo cual, pues estamos ante una obra de carácter estratégico para la isla y con una afección ambiental limitada y además existe obligación de compensarla y de restaurar lo que se afecte. Entonces, pues bueno, eso fue, digamos, lo que pesó en el caso de mi informe. Es decir, había posibilidad de ejecutarlo y el efecto ambiental era limitado y además recuperable. Este era un tema que preocupaba mucho a algunos colectivos que no están del todo de acuerdo con la implantación del salto de chira. Entonces, podría decir que se equilibra, que los beneficios que vamos a obtener teniendo el salto de chira con respecto al impacto medioambiental que va a tener, está más que compensado, ¿no? Porque es un porcentaje muy pequeño al que afecta y lo vamos a ver compensado, por otro lado, con los beneficios que vamos a tener con el salto de chira. Yo entiendo que sí, entiendo que sí, porque además, bueno, si hacemos un, digamos, al final tienes que conocer el proyecto y de qué va, ¿no? Aunque no es mi especialidad la cuestión de ingeniería, pero te das cuenta. Por ejemplo, la excavación de la caverna donde van a ir las instalaciones hidroeléctricas. El volumen de residuos que se obtienen de esa excavación es la mitad del volumen de residuos que se produjeron en la primera fase de la carretera de la aldea. ¿Túneles? Exactamente. Entonces, digamos, hay que ubicar este proyecto. Relativizar respecto a otros proyectos con otros impactos y que se han llevado a cabo. Y que precisamente, bueno, está previsto su depósito o bien en canteras abandonadas o bien en depósitos donde, por ejemplo, donde están los residuos de las excavaciones de los túneles a Moher, por ejemplo. O sea, en zonas ya alteradas y con la finalidad de recuperar el perfil. Y no sé si se tiene en cuenta en ese estudio la afección en la lucha contra el cambio climático que tiene esta instalación de la central hidroeléctrica, que es para la mayor penetración de energías renovables, evitando así menos contaminación, quemando gasoil, por ejemplo. Eso también se tiene en cuenta a la hora de estudiar el... Eso forma parte de lo que es, digamos, la aprobación que hace el gobierno de Canarias de este estudio y es uno de los objetivos del proyecto. Es decir, lograr una mucha mayor implantación de las energías renovables, que normalmente la, digamos, la tecnología más madura que tenemos es la eólica. Pero el viento sopla cuando sopla, no cuando nosotros necesitamos luz. Con lo cual es un modo de almacenar esa energía en forma de agua en lo alto de las presas. Paco, cambiando un poquito de tema, ¿cree que los gran canarios hemos llegado a entender y a conectar con los llamados espacios naturales? ¿O no ha llegado a la ciudadanía convenientemente explicado lo que estos espacios significan? Vamos a ver, yo creo que la ciudadanía es consciente intuitivamente de la importancia de los espacios naturales y más sobre todo después del periodo de confinamiento que hemos pasado. Porque de hecho la gente se ha tirado a la naturaleza. Entonces, sin saber cómo, muchas personas. Así de ese modo. Pero sí lo ha valorado y ha sentido esa necesidad. Eso forma parte, digamos, de lo que entendemos como servicios ecosistémicos. Son los servicios que nos generan bienestar a los seres humanos, aunque no podamos cuantificarlo económicamente. Entonces, la ciudadanía yo creo que es consciente de esa necesidad de naturaleza. Ahora, de lo que es en sí las figuras legales de protección y todo esto, yo creo que es una pequeña parte. El resto, pues bueno, entiende vagamente que existen un montón de espacios protegidos. Muchas veces no sabría identificar cuáles son los valores de protección en cada espacio, pero sí tiene una intuición de la importancia. Bueno, de la importancia sí, pero es verdad que muchas personas lo relacionan como que los espacios naturales protegidos son los culpables por no limpiar cuando hay fuego. Pero a lo mejor tienen la culpa también porque nos ponen condiciones para no poder hacer otras cosas con el objetivo de salvar nuestra fauna. Lo ven como negativo, considerando que lo hacen abusando del poder y que los espacios naturales están ahí para molestar. ¿Esto es un hándicap para trasladarle a la población la importancia? Hombre, vamos a ver, una percepción, si la gente tiene una percepción previa, tienes que compensar o modificar esa percepción para que valore lo que tú le estás aportando. Entonces ese es el trabajo que hay que hacer. Otra cosa es si la percepción esa previa se ajusta a la realidad o simplemente es algo que tú lo sientes. O de oídas o cositas que la gente va diciendo sin fundamento, entonces ni nos preocupamos mucho y nos quedamos con eso. Sí, ese tipo de historias. Es decir, hay rumrum, por ejemplo. El otro día tenemos una reunión con unos usuarios de espacios naturales que además son deportistas y tales y cuales. Entonces comentaban, por ejemplo, que tenían frito a la gente a multas por el tema de ir en bicicleta por donde no debían. Y entonces el director general decía, voy a buscar el dato. Y al final estábamos hablando de los últimos años, 11 personas habían sido multadas. 11 en los últimos años. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor al afectar a un miembro de un colectivo, eso sí es un rumrum que corre. Y se incrementa. Y se crea ese hito. Efectivamente. Quizás la respuesta a la pregunta que hacía Ezequiel puede estar en estas palabras suyas. Decía que el conocimiento del medio y una adecuada ordenación de las acciones humanas en las islas puede permitir una satisfactoria convivencia con nuestra naturaleza. ¿Qué cree usted que haría falta para que llegue ese conocimiento a la población y que sepamos convivir mejor todos con la naturaleza? Desde mi punto de vista, yo creo que lo fundamental sería propiciar un uso del territorio, de los espacios naturales. Es decir, ¿por qué? Porque en la medida en que tú conoces, tú valoras. Entonces, es decir, una buena red de senderos para caminar, bien señalizada y bien publicitada. Una buena red de espacios de esparcimiento en el campo, en la naturaleza. Todo ese tipo de cosas, aparte de ser una oportunidad, digamos, para hacer educación ambiental y facilitar los valores y todo. El conocimiento a la gente favorece una relación, digamos, más afectiva con los espacios naturales. Y por otro lado, la naturaleza, a veces, vamos a ver, la naturaleza estaba antes de que nosotros llegáramos a estas islas y si nosotros desaparecemos de ellas, seguirá. Con lo cual, cuando nosotros le quitamos la presión y los usos desordenados encima, pues ella se va recomponiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hacemos también traes de restauración porque en el territorio han incidido muchas cosas. Pero, y también porque nosotros aspiramos que en el breve plazo de nuestras vidas, ver cambios favorables. Pero, simplemente con organizar y potenciar los usos de tal modo que no se produzcan impactos indiscriminados, hemos ganado un montón. O sea, que acercando a la gente, a los senderos y a la naturaleza, no es que pensemos que la van a estropear más, sino que realmente van a empezar a valorarla bajo su opinión. Y entonces, sin querer, se va a crear una red de cuidado y de valor de estas zonas. Mira, por un ejemplo, es una cosa. Nosotros hicimos con el patrocinio de una empresa eléctrica una repoblación en la montaña de Firga. Entonces, nada. Esa repoblación, al final, digamos, el grupo ecologista de Firga la adopta como propia y forma parte de sus campañas de riego en verano. Los niños que han ido creciendo cuidando de sus árboles... ¿Lo sienten suyas? Efectivamente. Y además, digamos, la relación que, por ejemplo, en los sitios un poco apartados en el campo que hay, que de repente un sitio un poco apartado te encuentras un saco de escombros, un no sé qué, no sé cuánto, alguien que siente suyo ese espacio no va a hacer eso en el futuro. Claro, exacto. Incluso lo ve, se molesta e intenta, por los causas que sea, notificarlo, denunciarlo de alguna forma. Efectivamente. Bueno, mientras, a usted también apuesta por más parque nacional en Gran Canaria. Sí. ¿Sigue adelante, por ejemplo, el parque nacional de Guguy? Sí. ¿Se terminó con éxito o cómo está este proyecto? No, no, vamos a ver, esto es un proceso. Y es un proceso que durará años. Es decir, en el sentido de que el parque nacional que ha tardado menos en declararse, tardó cuatro años. El último parque nacional que tardó en declararse, pues tardó en torno a unos ocho años. Vamos a ver, digamos, si el viento nos es favorable, que yo creo que sí, y los plazos se hacen lo más breves posibles. ¿Y por qué es importante que Guguy sea un espacio natural, un parque nacional? Porque tiene una serie de ecosistemas que la ley española dice que tienen que estar representados en la red de parques nacionales y a día de hoy no están. Entonces, claro. Cumple las características. Absolutamente. Para hacerlo. Además, se dan muchas circunstancias favorables. Es decir, incluye una parte marina. España, a niveles globales, hay un compromiso de incrementar las áreas marinas protegidas. Y eso es un déficit que hay en España. En Canarias, ahora mismo, como desde luego parques nacionales marítimos, no hay. Tenemos terrestres. Este además es una combinación marítimo-terrestre. ¿Por qué del barranco? Claro. Ahí que es lo que tenemos, o sea, en el mar tenemos, por ejemplo, los cebadales. No hay ningún parque nacional que tenga cebadales. Y es un ecosistema que tiene que estar representado en los parques nacionales. Porque lo dice la ley. No nos lo inventamos. No estamos vendiendo motos. Es algo que están aplicando la normativa. Efectivamente. Por ejemplo, los tabaivales. Más del 70% de la superficie de Gugui está cubierto de tabaivales y en determinadas zonas son espectaculares. Eso no está representado en ningún parque nacional. En Timbalfaya hay algunas pequeñas muestras, pero no a la escala que tenemos en Gugui. La combinación geológica. Estamos hablando de una de las partes más antiguas de la isla, donde se ven unas formaciones geológicas que no se ven en otro lado. También es algo que no está representado en ningún lado. Y así podemos encontrar varios elementos. Bueno, pues, Paco, antes de despedirnos, porque ya se nos ha acabado el tiempo, siempre se nos pasa volando. Antes de despedirnos, en este año 2022, ¿hay algún proyecto que destacar con respecto a los espacios protegidos en Gran Canaria, aparte del de Gugui, o de su trabajo como técnico de medio ambiente en el Cabildo? Así, a grandes rasgos, simplemente para despedirnos. Bien, seguimos con el tema del proyecto de certificación de adaptación al cambio climático. Ya en fase de post-life, ahora estamos con el tema del live niebla, es decir, la utilización del agua de niebla para restaurar ecosistemas alterados. Seguimos con el control de especies exóticas invasoras. El Cabildo, a través del Jardín Canario, también está trabajando con el tema de las especies endémicas en peligro de extinción, en medio ambiente también, estamos en esta línea, intentando restaurar ecosistemas, restaurar poblaciones amenazadas y darle un impulso también a lo que es el uso público en el territorio. Muy bien, pues nos quedamos con esos proyectos que estarán en marcha. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitar. Y esta otra, a ver si respondemos a las preguntas que se nos quedan en el tintero. Vaya por Dios. Le comprometemos para que vuelva. Muy bien, de la muerte, así estaremos. Bueno, y ahora vamos con algunas noticias que hemos conocido hoy. Bueno, la primera es que teníamos las vacugaguas del Servicio Canario de Salud. Iniciarán mañana la vacunación pediátrica contra la COVID-19 en el ámbito escolar. A partir de este viernes, las vacugaguas de Tenerife y Gran Canaria visitarán diferentes centros educativos de ambas islas capitalinas para administrar dosis de la vacuna a los menores de entre 5 y 11 años. Los progenitores que no deseen vacunar a sus hijos en los centros educativos tienen la opción de acudir a los puntos de vacunación habilitados por el Servicio Canario de Salud de lunes a domingo para facilitar el acceso y la conciliación familiar. Por otra parte, y consiguiendo con la conmemoración este viernes 4 de febrero del Día Mundial contra el Cáncer, el Círculo de la Sanidad alerta del riesgo que supone el retraso de los tratamientos oncológicos aplazados por la COVID-19. El Círculo de la Sanidad lamenta que no se tenga en suficiente consideración la oportunidad de apoyarse en herramientas como la colaboración público-privada para reforzar estos tratamientos y la investigación de nuevas curas y formas de diagnóstico precoz. Y por último vamos a ver ahora un vídeo donde la alcaldesa de Tel de Carmen Hernández nos hablará de la rehabilitación de las viviendas de San José de las Longueras. Veremos el vídeo y a la vuelta nos vemos con Hugo Santana, el productor del festival Mestura Music Fest. Estamos presentando a los vecinos de San José de las Longueras lo que va a ser una obra muy importante para el barrio, un proyecto de rehabilitación integral donde vamos a cambiar la imagen del barrio, vamos a descentar las fachadas, a ponerlas más bonitas, pero lo más importante, vamos a darle más calidad de vida a los vecinos y vecinas, vamos a arreglar las azoteas, cambio eléctrico, el saneamiento, mejora de las instalaciones de agua, bueno, en definitiva mejorar el barrio. Esto lo hemos venido haciendo desde hace seis años en otro barrio y recordemos ahora que hemos rehabilitado 1.700 viviendas en Ginámar, seguiremos arreglando Ginámar, también rehabilitamos casi 200 viviendas en el barrio de Los Marinos, en Melenara, y ahora le toca a San José de las Longueras. Después de muchos años donde no se ha arreglado el barrio, vamos a emprender esta obra, próximamente ya será una realidad y estoy convencida que será algo beneficioso para la ciudad de Telde y para los vecinos y vecinas del barrio. Gracias. 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 Gracias.